Me pone re contento que te lleven con Mazza, porque él siempre me decía que te requería y yo le decía, no, sí, Coscu, te requieres, un día te conoce, y nada. Mazza también lo quiere una banda ahí, es un hermano para mí. Espero haberlo ayudado, con lo que pude, ¿no? Lo ayudaste una banda, creeme que le cambiaste la vida. Siempre trato de alimentarnos a todo el mundo y repartir a mí todos los enemas. Creeme que le cambiaste la vida a Mazza. Exacto, la verdad que fue.